Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Allá voy! ¿Estás lista o no? ¡Lily! ¿Dónde están las llaves de mamá? ¿Ahora tú también? Es increíble que esta película les parezca tan triste. No, no es la película. Es humo. ¡Fuego! Ahora escúchenme. El fuego está bloqueando la puerta trasera, así que saldremos con calma por la puerta principal. ¡Está cerrada! ¡Y no hay llave! Las ventanas no abren. ¡No podemos salir! Conserven la calma. Quiero que todos se recuesten en el suelo y bajen la cabeza para no respirar el humo. Llamaré a Sam el bombero. Oh, sí. Será un buen tiro. ¿Listo? Apunta. ¡Ah! ¡Emergencia! ¡Fuego en la casa de los Flood! ¡Y las chicas están atrapadas! ¡Fuego en la casa de los Flood! ¡Las chicas están atrapadas! ¡Vamos, Elvis! ¿Significa que ganamos? ¡Un momento! ¿Es en mi casa? ¿De nuevo? ¡No! ¡Atrás, Mike! ¡Sam, tienes que ayudarnos! ¡No tenemos las llaves! Mike, ¿tienes tus llaves? ¡Penny, prepara a todas para salir! ¡Listo, Elvis! ¡Que primero salgan las niñas! ¡Todas agáchense! ¡Tomen la mano de Sam! ¡Las guiará entre el humo! ¿Lily? ¡Tú primero! ¡Después Mandy! ¡Dame la mano, Lily! ¡Yo te ayudaré! ¡Ve, Lily! ¡No tengas miedo! ¡No te preocupes, León! ¡No te preocupes, León! Pronto abriremos esta puerta. La ayuda está en camino. ¡No te preocupes, Mike! ¡Puedo rescatar tus llaves para ti! ¿En cuál drenaje se cayeron? ¡Oh, eh, en ese de allá! ¡Esto es un trabajo para mi imán! Ahora, todo lo que tengo que hacer es bajar el imán hacia las llaves y se pegarán a esto. ¡Bien hecho, Bombero James! Hola, Mike. Escuché que dejaste caer las llaves por el drenaje. Ah, está bien, Sam. El Bombero James ya las rescató por mí. Muy bien hecho, Bombero James. Eso fue pensar rápido. ¡Gracias, Sam! Algún día quiero ser un verdadero bombero, como tú. Estoy seguro de que lo serás. Y rescaté las llaves de Mike. Y luego Sam me llamó Bombero James. Como si fuera un verdadero bombero. ¡Vaya! ¿En serio? Sí. Así que voy a estar atento por si acaso hay otra emergencia con la que pueda ayudar. Listo. Todo hecho. Ya están todos los hidrantes revisados por otro año. ¡Pase a Júpiter! ¡Kicklington! ¡Estás ahí! ¡Oh! ¡Es la radio otra vez! ¡Hola! 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 Oficial de Estación Steel, ¿está ahí? No creo que él pueda escucharme. Sí, Elvis. Tienes que presionar el botón abajo cuando hablas y quitarlo cuando hayas terminado. ¡Oh! ¡Pase a Júpiter, Norman Price está atrapado en un árbol en la calle Ibera! ¡Oh! ¿Ya lo escuchaste? Apuesto a que podría salvar a Norman. Estoy segura. Suena a algo peligroso, James. ¡Ja! ¡No para el bombero James! Solo tomaré prestada la escalera de papá. Ven y tú, quédate en la estación. Me gustaría darle a James su avión personalmente. ¡No puedo seguir así! ¡Tienes que resistir! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hurra! ¡Sostente, Norman! ¿Los rescatamos igual que rescatamos a Dolly? No esta vez, Elvis. Hay que rescatar a Norman rápido, luego a James. Tú trae el trampolín y yo la escalera. Como digas, Sam. ¡Rápido! ¡Yo podré aguantar por mucho tiempo! ¡Solo suéltate, Norman! ¡Te atraparemos! ¡Guau! ¡Estuvo bien! ¡Ya no tengas miedo, James! ¡Te bajaré pronto! ¡Gracias, Sam! ¿Me parece que es tuyo, James Jones? Ah, sí. Bueno, como le diste un buen uso esta vez, ya no te diré nada, James. ¡Gracias, oficial de Estación Steel, señor! Sí. Fue muy valiente volarlo hacia Pontipandi. Aunque sabías que te meterías en problemas. Y fuiste un gran piloto, amigo. Casi tan bueno como yo cuando espanté al oficial de Estación Steel. ¡Ajá! ¡Debí saberlo! ¡Solo le mostraba a James cómo volar! ¡No, no es cierto! Bueno, solo hay algo que podemos hacer. El control remoto, por favor, James. ¡Gracias, Norman! ¡Ahora me confiscaron el avión! ¡No, James! Es hora de que alguien les muestre a los dos cómo volar esta cosa de verdad. ¡Je, je! ¡Eso, sí! ¡Ahora puedo recordarlo! ¡Sí, sí! Le damos la vuelta y... ¡Huye! ¡Huye, corre! ¡Ah! 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 Te acabo de traer flores para tu habitación, Norman. ¡Pero no me gustan las flores! ¡No te preocupes, Norman! ¡Harán que la habitación huela bien! ¡Pero... ¡Oh, Derek! ¡Mira tu ropa tan ordenada! ¡Un lugar para cada cosa y todo en su lugar, Tía Dillis! ¡Qué pequeña lindura eres! ¡Ah! ¡Voy a ir a guardar mi cepillo de dientes! ¡Sí, tú haces eso! ¡Derek no puede ser mejor que yo! ¡Si no estuviera mi mamá aquí, vería lo lindo que puedo llegar a ser yo! ¡Ah! ¡Y creo que ya sé cómo hacerlo! ¡Esas flores están bien! ¡Pero no son flores de Pontypandy! ¡Flores de Pontypandy! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Esas son las favoritas de mi mamá! ¡Sé que a ella le gustarían unas frescas para su mesita del té! ¡Pero estaré demasiado tiempo ocupado limpiando mis botas! ¡Tal vez podría buscar unas para ella! ¡Gracias! ¡Pero solo puedes conseguirlas en las montañas! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Pero te dibujé un mapa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Genial! ¡No te preocupes! ¡Volverás antes de comer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Espera! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Es solo una simple hoja de lechuga! Creo que lo que necesitamos, Elvis, es un poco de trabajo en equipo Bien, Penny Yo sostengo la linterna mientras le dices a Elvis dónde mover el anzuelo ¡A la derecha! ¡No, no! ¡A la izquierda! ¡Ya casi! ¡Oh! ¡Ya casi! Ahora, sube el anzuelo lentamente ¡Oh! ¡Sí! ¡Y ahora por el pastel! Creo que podría estar algo perdido ¿Cuál camino es el correcto? Estoy seguro de haber pasado por aquí antes ¡Un momento! ¡Parece una flor roja! ¡Es solo un paño viejo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Listo! Ahora, ¿dónde voy a poder conectar esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡El pastel! ¡Es el horno, Sam! ¡Un pastel se está incendiando! Descuida, Mike Nosotros nos haremos cargo Es un incendio eléctrico, Elvis Primero tenemos que cortar la energía por allá ¡Enseguida, Sam! ¡Listo, Sam! Bueno, creo que podemos estar seguros de que el pastel está horneado, Elvis ¡Ay, no! ¡El pastel de mamá! ¡Y mi cocina! Nunca debes dejar un horno caliente sin vigilancia Pero me aseguré de poner el tiempo en el horno Bueno, obviamente fue demasiado tiempo ¡Ay! ¡Lo siento! Todo esto también es mi culpa, Sam Debí haberme asegurado de que pusiera el tiempo adecuado ¿Pero qué va a pasar con la fiesta sorpresa de mi mamá? ¡Ay! ¿Hice todo tan mal? Fui grosero con Mandy y Sara Yo quería que todo saliera a la perfección Escucha, todavía tenemos tiempo Si nos dejas, que te ayudemos Yo podría intentarlo otra vez ¿Mandy? Siempre y cuando no me grites, Norman ¡Ah! No lo haré Lo prometo ¿Estás seguro de que todo está bien, James? Has estado actuando muy raro todo el día Sí, no ocurre nada raro, señora Price Es mi norma, ¿no es así? Está en problemas, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Ah! Está sucediendo algo y voy a averiguar qué es, James ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Señora Price! ¡Regrese! ¡Podría pulir los pepinos otra vez si quiere! ¡Suspresa! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Oh! ¡No, Norman! ¿No lo olvidaste? Entonces organizaste esta fiesta ¿Tú solo? Bueno, todos me ayudaron un poco Pero la mayoría lo hice yo ¡Ay! Norman, eres mi tesoro ¡Ay! ¡Mamá! No sé por qué tienen que verme subir Sé todo lo que se debe saber sobre el océano Apuesto a que sí, señor Ah, entonces sabe todo sobre los tiburones, ¿eh? ¿Tiburones? ¡Y las anguilas eléctricas! ¡Electricidad y agua, dices! ¡Es muy peligroso! Eso es suficiente, muchachos ¡Todos a bordo! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Charlie, no! ¡Aguarda! ¡Ups! Aquí estamos, señor ¡Oh! 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 ¡Ah! Un día lindo y tranquilo para pescar Para mí se siente un poco agitado ¡Oh! ¡Vamos! ¿Quieres sonar? ¡Oh! ¡Ahí está! Tengo que llamar a Dillys Lo siento, cariño Pero este teléfono debe estar libre Por si acaso Sam me necesita ¿Qué? Debo estar listo y atento todo el tiempo Soy un bombero de reserva, ¿sabes? Por supuesto que sí, cariño Suena Bien Para empezar, vamos a lanzar Algunas trampas para langostas ¡Sí! Justo lo que estaba pensando Perfecto ¡Ah! ¡Allá van! ¡Perfecto! Eh... Los ha desatado del bote Así es ¿Y cómo los vamos a recuperar? No tengo idea Yo iré mientras a... Limpiar... La radio Por ahí. Bien, trataré de recuperar las trampas entonces. No, lo siento, Mike. No hay emergencias aún. No, si te necesitamos, te llamaremos. Sí, sí, adiós. Qué bueno ver a nuestras reservas atentas. Tal vez muy atentas, Elvis. ¿Qué esperan? León está atrapado en un sótano inundado. Y Mike está también con él. Entonces, sácame de aquí para ir a rescatar. Parece que la puerta se atascó. Penny tiene razón. Yo tampoco puedo abrirla, aunque podría usar esta hacha. No, no, no. No se preocupen por mí. Vayan a rescatar a Mike. Las personas siempre están primero. Bueno, si está seguro, señor. Vámonos a trabajar. ¡Suerte! Espero que Mike esté bien. Necesito que cante Harmony conmigo. No te preocupes. Seguro Mike va a estar a salvo. Oigan, está adentro, ¿verdad? Escucha, Mike. Necesito que te retires de la puerta. Voy a tener que romperla con mi hacha, ¿entiendes? No te preocupes, Sam. Salta aquí, León. Te mantendré seco. ¿No deberíamos cerrar la llave? ¿O preparar la bomba para el agua? Una sola cosa a la vez. Necesitamos asegurarnos de que Mike esté a salvo. Mike, ¿estás a una distancia segura de la puerta? Sí, Sam. Toma mi brazo, Mike. Buen trabajo, Sam. ¡Ah, León está a salvo! Lograste mantener la calma. Y lograste hacer una cosa a la vez. No, quisiera haber hecho eso. No habría terminado en este desastre. No te preocupes. Ya estás a salvo. Sí, te lo agradezco, Sam, el bombero. Vamos, Mike. Debemos llegar para nuestro dueto. Espera un minuto, Elvis. Una sola cosa a la vez. No lo olvides. Sí. Voy a cerrar el agua del tubo principal. Elvis, ¿puedes ayudarme a preparar la bomba para el agua? Regresaré a sacar a la anciana Steel de la alacena. Luego podemos ir todos juntos al muelle. Para la gran actuación de Elvis y Mike. ¡Vamos, muchachos! Splish, Splash, me divierto esta vez. Splash, Splish, yo soy como un pez. Splish, Splash, ya muy pronto saldré. Bailar Splish, Splash, me divertiré. ¿Listo? Así aguantarás hasta el final de la carrera. Buena suerte a todos. Y recuerden seguir las flechas. En sus marcas. ¿Preparados? ¡Ya! Tranquilo, Norma. No hay premios para el segundo puesto, Mandy. Es izquierda-derecha. Es izquierda-derecha. Es izquierda-derecha. Es izquierda-derecha. Es izquierda-derecha. Corro esta dulce emoción. Canto mientras corro esta dulce emoción. Es izquierda. Lo siento. Lo siento. ¿Por qué no se van ya? Son solo unos problemas de ajuste, señor. Lo siento, Sam. Sabía que te haría perder. Solo tienes que encontrar el ritmo, Dillys. Di algo que te ayude a concentrarte. Una rima. Oh, ¿qué tal? Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Bueno, vamos a probarla. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Esta carrera de tres pies es difícil. Bueno, podemos descansar. Estamos ganando. Y además, ya sé cómo hacer para seguir ganando. Mira esto. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Shh! ¿Ya te rendiste, Norman? No, no. Solo les quiero dar ventaja. Sí. Vamos, Elvis. Es por aquí. ¡Deja de jalar, James! Eres tú la que empuja. ¡Tú estás celándome! Listo. Mamá y Sam estarán a kilómetros de distancia. ¡Ey! Eso es jugar sucio. Ya te lo dije. No me permitiré perder esta carrera. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. ¡Pan comido! Pero la flecha señalaba hacia aquí. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. ¡Oh! ¡Yu-hu! ¡Normon! ¿Cómo lograron llegar hasta aquí? ¿No habías dicho que tu mamá iba a estar bien lejos? Vamos. Conozco un atajo. ¡Hey! No me gusta hacer trampa, Norman. Yolo llamo ganar. Andando. Vamos, Penny. Será mejor que bajes. Líganos, Manny. Espero que la ballena esté bien. ¡Vamos! ¿Estás segura de que no es un tiburón? ¡Sí! Es una ballena. Y las ballenas son criaturas gentiles, Norman. Sam, ¿cómo vamos a volver a meterla al mar? Falta mucho para la marea alta. ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Podemos rodarla? Es muy pesada, Norman. Y podría salir lastimada. Estará bien. ¿Verdad, Sam? ¿Alguna vez te he defraudado, Mandy? No. ¡Vamos a necesitar al Neptuno, Penny! ¡Piénsame enseguida! ¡Hola, Tom! ¡Hola! ¡Hola! Está bien. Pronto volverás a donde perteneces. Ya es hora, Mandy. De acuerdo. ¡Vivera el arnés! ¡Adiós, adiós, ballenita! ¡Gracias, Tom! ¿Crees que estará bien, Sam? Lo estará ahora que llegó a su hogar, Mandy. ¡Adiós! ¡Y gracias! ¡No hay problema, Mandy! Muy bien, Mandy. Vamos a mi casa para ver quién consiguió más criaturas entre las rocas. Como si no lo supiéramos ya. ¿Qué es lo que quieren hacer? No pueden hablar, Mandy. ¿Cómo lo sabes? Ahí tienen. De vuelta a donde pertenecen. ¿Hola? ¿Hola? Pero todavía soy el ganador. ¿Está bien? ¿Está bien?